Un día me desperté. No recuerdo si vestida o desnuda. Lo que sí recuerdo es que me pesaba el cuerpo y el eco del silencio rebotando en las paredes me resultó tan insoportable como aterrador. Recuerdo sentir cómo saltaron los fusibles de mi cuadro de luces y cerrar los ojos para intentar convencerme de que mi luz, aún mía, estaba bajo control. Recuerdo haber subido cajas a casa para guardar todas tus cosas y acabar guardando tus mentiras, mis reproches y la fuerza con la que atravesaste por última vez la puerta para olvidarlo todo y pensar que podríamos seguir sumando piezas a un puzzle que aunque yo quisiera ya no estaba y encharcar varias veces el parquet de casa antes de comprender que ya no nos habitarías. Recuerdo permanecer en el recuerdo y naufragar una y otra y otra vez. Recuerdo el calor de la nostalgia con los ojos color miel y las pupilas cansadas. Recuerdo mi piel seca de falta de ti y mi futuro perdido en algún margen de los cuadernos que algún día pintamos pero ya no hablaban de nosotros. Recuerdo querer pensarte como una ave migratoria que siempre vuelve en algún momento del año y creer que lo harías y que después de todo ya no querrías volverte a ir. Pero no. Y después, un día, recuerdo que me sentí desnuda y buscándome debajo de las sábanas me encontré con la vida y los huesos y del eco del silencio al eco de mi cuerpo y del de mi cuerpo al de las cataratas de mi corazón. Recuerdo mi piel cicatrizando al sol y mi futuro despegándose del nuestro, brillando tímido, machinando los ojos y aprendiendo a dar sus primeros pasos como un niño pequeño. Recuerdo bordear el recuerdo y navegar y navegar sin olvidar el naufragio, sin miedo al naufragio. Recuerdo guardar en cajas tus cosas y sentir todo ese espacio vacío en mi casa, todo ese sitio desnudo, en blanco, tan lleno de todo lo posible, tan completamente disponible para mí. Recuerdo deshacerme de todo lo que tuve pero nunca quise, de lo que acepté, de lo que ocupaba, de lo que cedí y de lo que ya no me representaba. Y recuerdo bien la noche en que la copa de vino dejó de estar medio llena o medio vacía para estar por la mitad. Y después, después me la bebí. Gracias. 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 Gracias.